Ahí te va como Samuel Díaz Chiquit verás Y no llores pues Para Robo Jometosa Ánimo mi cómpita Si aquí yo Yo yalo Mishka shi Yo yalo Mishka shi Yo yalo Sincronización Andrea Oroz Y ya está o lleno ¿Quién se estábamos encarando? ¿Quién se estábamos a la vida? ¿Quién se estábamos a la vida? Y acá va Cuando yo lleno Para el corpita Melquía de Ortiz De las medias peras El adiós de Rona Flores ¡San José Pérez! ¡San José! ¡San José! ¡San José!